qué tal amigos una vez más bienvenidos a mi canal soy la mona maya aquí hablándoles hoy de nathan swarge y jeffree star pues muchos de ustedes conocen a esta pareja porque pues han sido famosos porque lanzaron al mercado esa colección que ustedes ven ahí que se llamó la familia estar con la cual el dinero recaudado jeffree y nathan le compraron una casa a sus padres pero yo no voy a hablar de la historia porque pues ustedes todos la conocen saben que es etcétera 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 del amor de ellos de cuánto duró de lo que se ha dicho de lo que no se ha dicho o sea yo lo que quiero es como una reflexión respeto a la vida de este personaje y gran como le llamaremos estrella del maquillaje en el mundo de los cosméticos que es jeffree star y aquí pues de por sí nathan no es que sea la la persona principal de la cual porque estamos haciendo este vídeo es porque es jeffree star porque jeffree star es la estrella jeffree star es la persona que yo conozco el influencer que he seguido que ha aprendido demasiado acerca del maquillaje de todos los trucos o sea yo aprendido cosas que yo digo dios mío yo no sabía que esto existía el maquillaje o sea como cosas así yo aprendido con él porque él explica muy bien todo cuando hace sus tutoriales de maquillaje en fin y puedes seguir la vida de él analice la vida de él este es un punto que voy a dar que es solamente mi opinión no es la opinión de nadie más yo a esta persona no la conozco personalmente me identifico un poco con ella porque yo también pasé por una separación muy tormentosa y yo me imagino que él o ella como lo queramos llamar también está pasando por por eso y se me vino a la mente el libro los hombres la prefieren bruta de isabel a santo domingo el capítulo de ese libro el capítulo número 2 que habla de los juguetes y todo lo que nos ha en la presente traumado e influenciado de que uno dice dios mío pues sí como no lo pensé antes entonces para mí jeffy star es en la típica barbie o sea no porque yo lo veo en sus vídeos de youtube cierto y que él no vivió hasta en una casa rosada tiene carros rosados como la barbie o sea él es obsesionado con la barbie pero como compartir la idea que dice esa vela santo domingo que en sí los juguetes a nosotros los que somos nacidos en la época que salió todo esto de los superhéroes la barbie todo eso que es los que nacieron del 1970 para allá y yo me incluyo ahí en esa generación y crecimos con la barbie y nos nuestras mamás nos dieron esa muñeca incluso yo jugué con esa muñeca y a mí me parece que ni ven es el típico que es el típico que entonces les voy a leer un poco del libro del segundo capítulo y yo creo que aplica mucho para la vida de jeffrey star en este momento entonces dice el libro así el ken es el adonis de plástico de mirada fija y vacía y ella pone entre paréntesis como también vacío están sus bolsillos porque todo es de la barbie como pueden ver aquellos que saben la historia de esta pareja todo era de jeffrey star nada era de netting si usted se pone a ver todo era de jeffrey star entonces jeffrey star es la típica barbie el ken vino y se mudó en su casa manejó sus carros porque manejó la vivió en la casa rosada y él vivía en una casa rosada manejó todos sus carros rosados que tenía o sea él es el típico que el muñecón de facciones perfectas que ni suda ni se despeina con ese mal ejemplo crecimos las mujeres en el mundo pensando que ese es el modelo de hombre perfecto un perfecto idiota y si esos son los ejemplos que nos dan a seguir cuando niñas pues entonces ahí ella dice que se podría esperar de nosotras cuando adultas o sea que podemos esperar o sea no podemos culpar a jeffrey él también creció con este cuento de la barbie de de que de tener su casa rosada de sus autos rosados y él los tiene y entonces en como dicen en la psicología uno solo se atrae por las cosas que sabe por las por lo único que sabe no entonces eso pasó entonces dice además como defraudar como defraudar a la mamá y no seguir sus pasos si ellas se empezaron embarazando la embarazándose casándose con nuestros papás como le vamos a a defraudar consiguiéndonos eso así dice ella ese buen partido o sea de que se queja la mamá de uno que uno es un desastre para sus relaciones cuando le dieron una barbie a uno y uno lo que se consigue es un perfecto idiota es la verdad entonces yo creo que esto aplica en la vida personal de jeffrey stahl yo no lo conozco yo no sé si alguien a él le va a traducir lo que yo así yo voy a decir lo poco que se en inglés para quien más o menos si pronto algún día escucha quien sabe o alguien por ahí chismoso le dice basically jeffrey stahl my name is lamona maya this is my channel i really don't know you you don't know me but i'm telling my audience that your story is basically barbie's story uh as isabella santo domingo a lady who wrote a book called men want them dumb only want them dumb that's it that's how 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 the title of the book that i could best translate it for you to understand it so basically saying that nathan your ex was ken because you was barbie and nathan move in your pink house just like barbie had with ken so barbie had everything the car the dogs uh the properties everything and ken just move into her house bathed inside her shower bathed inside her jacuzzi uh play with her dogs and everything inside her house that's basically what she's saying and how come our mothers gave us that isabella how come our mothers gave us this doll right i really don't know how you grew up but if you're obsessed with barbies because you probably wanted one when you were little who knows but that's basically what she's saying and i'm saying that who to blame or why blame you when we were raised with this example as we grew up back in the 70s uh when i was a little girl i i was born in 1979 and then growing up with barbie and seeing her and remember you know i don't know if you guys remember that long hair barbie that had like her hair all the way down to her like almost her feet i don't remember the name of that barbie like you know all these things like oh my god i wanted her and then you see you know girls buying all these extensions and put them all the way up to their feet just like barbie and like we were copying this bad example that barbie is to us so that's what basically that's what i'm saying that your life is that with natan that natan was ken you was barbie you had everything you took everything for him because that was yours that's it ok ahí ya más o menos dije eso en 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 inglés entonces aquí dice sigue ya diciendo el caso de ken cierto en la vida de la barbie sólo sirve para hacer visita en la sala rosada en la casa rosada llena de todas las demás barbies vestidas pues de rosado no al que sólo invitan a su casa de visita y es que ese es el marido de la popular muñeca o sea aquí lo que está diciendo isabel asado en domingo es qué las mujeres y como como a mí las mamás nos regalan la barbie y nos y nos criamos con este ejemplo de esta muñeca creyendo que lo mejor o ya súper independiente pero no están viendo el daño que nos hicieron en la cabeza entonces eso es lo que yo pienso que está sucediendo en la vida de jefferson ese ejemplo a seguir eso es lo que quieren nuestras mamás para nuestro futuro al hombre adorno que no sirve para nada el que tan mal dotado que uno le baja los pantalones y ahí no pasa nada por eso desde pequeña nos acostumbramos a conformarnos con tan poquito por eso nos encanta la barbie le ponga los cuernos al ken con todos los muñecos del baúl con el increíble con el cabeza de papa con todo el pelotón de soldaditos de plástico tan mal dotado está que la barbie popularizó la inseminación artificial antes de la indeficiencia procreadora de ken los bebés de la barbie no se convierten sospechosas no a mí no 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 dicen convierte no se conciben sospechosamente aparecen ya listos dentro de una cajita rosada en los supermercados aparte viven vienen en todos los colores razas la barbie es terrible entonces prácticamente o sea no sé si ustedes están entendiendo lo que yo quiero decir que jeffree star se casó con un hombre patético con un hombre que no tenía nada entonces eso suele suceder a muchas mujeres de que se casan con un hombre tan patético que lo conocen viviendo en un sótano con un televisor ya ha pasado de moda en un televisor con cosas regaladas viviendo como quien dice arrancado con las uñas y uno se conforma con eso porque porque le paró bolas eso es lo que eso es lo que lo que quiero decir ella lo conoció pobre ya tenía dinero ella dice que no pero pues yo me imagino que más adelante dirá la verdad pero no creo que sea verdad porque ella era la reina de myspace en esa época cuando myspace salió cierto esto estamos hablando como en el 2008 2007 para allá y ella ya era súper famosa y le llamaban la reina de myspace y ella ya estaba haciendo un boom en las redes sociales o sea ella ya era famosa entonces ya está diciendo no es que yo lo conocí mentiras eso es para ella lo que quiere es como adornar el cuento como para que la gente no esté criticando ahí si tú te casas te fue con un idiota y te conformaste es con poco prácticamente eso es lo que ella quiere que eviten y que no la destruya que no la destruyan a ella eso es lo que es lo que ella quiere evitar que digan eso pero ella yo no te y ahora les voy a mostrar el vídeo donde ella le regala este auto a este muchacho cierto y yo no te ciertas cosas y quiero decirlas mediante que el vídeo va pasando entonces vamos a ponerlo aquí lo va a poner ok este es el vídeo ella aquí está pretendiendo como mentirle a él dice que va a ir al dealer y y les está pues como mostrando a la audiencia de ella quien y no nunca le he mentido a él y quiero sorprenderlo con este regalo etcétera etcétera entonces aquí va lo que yo estoy diciendo o sea yo no vi ningún vídeo cierto donde digamos ay nathan me regaló esto ay nathan me dio esto ya me entiendes siempre siempre yo veía que era jeffree star el que le regalaba cosas el que lo pintaba el que le hacía de todo y si ustedes ponen a ver la barbie no es así like um jeffree i'm saying here that you know like a lot in your videos i don't know because i didn't follow you or anything of that nature but i always i always saw in your videos that you were the one always giving to nathan but nathan was never giving it to you so now we're looking here so you see like she's um about to to arrive at their home this is the their pink home before the new home right and he's and then you see look jeffree's arriving with this bam card right and he's like oh my god like oh shit right and he's speechless and we see like um you know it's you know the the you know like the brand of the car like how the car looks saying blah blah what have you we're seeing all that showing in the video right so then jeffree is inside the car waiting for you know like him to come up and open the door but like he opened it faster then he says surprise right and then when he sees surprise and he hugs jeffree you know nathan hugs jeffree i don't know if this is me and correct me if i'm wrong and you could go and watch this video with audio but there is no moment in this video that nathan says thank you jeffree he doesn't say that you know like if someone gives something to me that i always wanted the first thing that comes to my mom is that my mind sorry says thank you i'll hug that person so much and this and that so probably this is true probably this was a pretend shit that and probably jeffree jeffree starts saying the truth about this that yeah it was a pretend video that i never gave this card to him because if someone gives that card to me i would say thank you thank you thank you like i'll hug you i'll be like but there was no expression it was so fake so i really believe this is a fake video ok so en ningún momento del video yo vi que ese muchacho como que se sorprendió en ningún momento yo vi que ese muchacho le agradeció a mí me dan un carro de eso yo me le lanzo a jeffree le doy besos me le lanzo y digo oh my god so yo no creo que este video sea verdad y creo que jeffree star está diciendo la verdad que ese carro siempre fue de él y nunca se lo dio a él ahora también cuando jeffree star compró su nueva casa hizo ese video por qué él hizo el tour de la casa con el mejor amigo de él por qué no hacerlo con su marido o sea por qué porque ya las cosas ahí ya estaban mal entonces en el video donde jeffree star dice o si nosotros quebramos ya no estamos juntos etcétera etcétera no mi hijo eso ya estaba quebrado de hace rato sino que ellos estaban haciendo como una transición por sus cuestiones legales de ellos que son artistas etcétera etcétera pero si yo compro una casa nueva o sea pónganse en la pensada si yo compro una casa nueva y voy a traer las cámaras luces a ción todo ese cuento yo por qué voy a querer mi mejor amigo ahí yo por qué voy a mostrarle toda la casa a mi mejor amigo cierto o sea por qué yo voy a hacer el video con mi mejor amigo que le estoy mostrando la casa a ellos cuando esa es la casa donde yo a vivir con mi marido ah y voy a corregir algo pero jeffree star nunca se casó con él nunca se casó con él yo hablé como en el término latinoamericano de que de que y no como marido en ese sentido pero nunca se casaron entonces eso es lo que yo digo yo aquí estoy o sea tratando de como de ver las cosas con lógica no me estoy yendo ni del lado de nita y no me estoy yendo ni del lado de jeffree estoy bien estoy yéndome del lado de la lógica pero yo creo que esa relación ya venía como de cayendo ya mucho más atrás sino que nosotros no nos dimos cuenta de pronto el error de jeffree fue no haber consolidado mejor su relación con ese muchacho de pronto casándose con él y de pronto se hubieran evitado tantos problemas como los contratos pronunciables y que si compramos esto lo vamos a partir a la mitad etc etc él ahora dicen rumores de que niten lo está demandando que por ese carro que si se lo dio que no se lo dio no se sabe eso sí pero lo que sí sabemos es que ellos comparten como una casa en michigan de los papás que o sea que le dieron con la compra de una línea de cosméticos que ellos sacaron llamando la familia star y con ese dinero le compraron una mansión a los papás pero yo recuerdo ver ese vídeo y él decía ahí oh qué rico es una inversión es una casa fuera de los ángeles donde yo puedo estar en el bosque etc etc entonces no se sabe qué va a pasar con eso como dicen los pensamientos finales de todo esto tenga mucho cuidado con quienes ustedes invierten su dinero tiene que ser una relación muy sólida algo que ustedes estén seguros que va a durar para siempre si no en realidad no inviertan su dinero con personas así más que todo mire el ejemplo del pobre jeffrey aquí con ese muchachonete prácticamente el que sabía de responsabilidades nada i'm gonna say this in english so probably jeffrey star might be listening or their assistants what have you but what i'm trying to say is that in some ways sometimes we should not trust everyone in our lives especially with property money that that you know sometimes people just stab you in the back really bad so i do recommend always like if you wanna have a relationship you know be sure you know love aside love aside and i'm really saying this like yo if we break up what's gonna happen to the house in michigan what's gonna happen to a house in la what's gonna happen to the car whatever that because you know and that's something that i have learned the hard way the hard way that is something that we need to look at now you know at this point um nathan really wasn't responsible paying bills basically so he didn't really know what the hell what the heck he had like he didn't appreciate all the stuff that he was getting from jeffrey and at some point like you know the usual ungrateful person just throw everything away you know what i'm saying so that's my final thought of all this situation that jeffrey should have put love aside and say what the fuck what will happen i'm sorry for the for the language because i i believe we're not allowed to say that those words in in youtube anymore saying like what's going on here and you know what if we break up what's gonna happen like that i think that's what happened to jeffrey i think that's that's really what happened to him and people are saying all these bad things about this man but i'm not i'm not looking at the 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 other other side of the story you know what i'm saying like um what what will happen you know after the fact what will happen and um and i think that's what jeffrey didn't really see coming and i don't blame him for that like me i never saw coming that i was gonna divorce i never i mean that i was ever gonna divorce my husband that i was ever gonna do like but shit we need to have that in the mind like yes that could happen and i believe that's how jeffrey felt like i don't think this is gonna happen i think he's gonna stay with me i think we're gonna grow old i don't have to worry about this shit and i think jeffrey went through the same thing that i went through um i'm 40 right now i don't know how old this guy was but like i i don't want another relationship i don't want to go around and find someone else you know like i already have this and this and that and then we embarking ourselves in things that are unstable and we see the signs but we still keep going so probably that's what happened to jeffrey and he's a human person i don't know if he's an alien because i saw a photo of of his alien palette i'm like damn is he really an alien like i don't know so um that's that's why i think all this mess is about is about making bad choices for ourselves um not thinking damn um what will happen if this person really doesn't work and invest in our money i mean at least jeffrey got his shit back but what happened to people that don't get the shit back that lose their shit you know what i'm saying like oh my god so to do okay if you invest in your money with who invest in your money and a sometimes we see all the signals in that moment and we consider we no to remember but it's that I got to know how old and how I got ourselves to have a tener o se va a encargar de estas responsabilidades etcétera sobre mí si yo no trabajo si algo sucede si yo me quedo y no inválida esta persona es de compromiso todas esas cosas no uno se tiene que preguntar en el momento de escoger un marido y de pronto eso fue lo que jeffree star no se preguntó me jeffree never thought about that maybe jeffree never question that because he has so much money he doesn't even think of that shit anymore ya no entiende entonces cuando la gente tiene tanto dinero tiene tanta comodidad nunca piensa oh my god que tal si algo malo pasa nada de esas cosas o uno piensa en ese momento y no piensa en lo que odio es mío que puede pasar entonces a mí me parece que eso fue lo que le pasó a jeffree star con su relación y mucha gente lo está mal juzgando a él y el muchacho fue un oportunista para mí ni ten fue un oportunista o sea una persona de dinero él le sacó el provecho que le tenía que sacar y cuando ya los papás de él tenían casa cuando ya él tenía dinero lo exprimió como pudo dio la patada en el culo lo dejó y yo no culpo a jeffree star de quitarle el carro si se lo dio no se lo dio yo también se lo quito lo quito me voy con la grúa y se lo quito porque falso venenoso como de puso él en ese pal en esa paleta verde que le colocó serpiente al lado tradición si igualito que el jeffree star a la jeffree star quiten el carro quiten de todo en una puta calle como dicen en colombia porque por malagradecido porque cuando estaba con él bien que le sirvió y entonces como ahora no le sirve entonces no la chimba entonces déjenlo en la calle si es posible de los sin un peso si es posible yo sí estoy de acuerdo y así lo critiquen a jeffree star estoy con el cien por ciento jeffree that was your car that was in your name everything take it all he he betrayed you please eso sí en la calle que lo de bueno esos son mis pensamientos respecto a esta relación de este famoso no sé si estén de acuerdo o no déjenme en ahí su comentario que sea respetuoso no sin groserías si están de acuerdo o no de acuerdo está bien pueden haber hombres de que no les guste lo que yo dije está bien que porque defiendes a un homosexual está bien pero es mi pensamiento sea homosexual o sea alguien como él dice que le suene bien en su vídeo es un ser humano que merece respeto y que hay que respetarles su dolor de que acabo de romper con un ser que amaba y eso se respeta y en esta cuarentena muchos matrimonios incluyendo el mío se han roto por eso porque hay personas que no tienen compromiso porque hay personas que se casan con uno solo para las buenas pero cuando llegan las malas le dan una patada y usted ya saben dónde no lo puedo repetir porque ya lo dije entonces tenga mucho cuidado a ustedes vayan a escoger esa pareja que sea una pareja de compromiso que sea una pareja que no se vaya a cobardar en el momento que no hay dinero en el momento que no se puede pagar esto que no se puede pagar lo otro y que lo dejen tirado en carretera si ustedes se casan una persona que no tiene compromiso van a sufrir mucho ojo con eso y yo creo que eso fue lo que le pasó a jeffry star él estaba con una persona que no sabía lo que era el compromiso con esta me despido soy la mona maya por favor si te gusta mi contenido dámelo un like a este vídeo y si quieres ver más vídeos así solamente comenta y me dices mira se te olvidó decir esto esto lo otro aquello que yo miro a ver más adelante y hago otro un beso me despido soy la mona maya me encuentras aquí en youtube me encuentras en tito me encuentras en instagram y en facebook igualito la mona maya 177